Soy Rebeca Treviño, y por causas del destino y por ayudar a una amiga que hay en los brazos de Pancho López, el hombre del que nunca hubiera pensado enamorarme jamás. Pero su interesa, encantos y sentido del humor me enamoraron. Claro que antes tendré que hacer de él un gran hombre, emprendedor refinado y el gran director de Peñalosa. ¡Una familia con suerte! En estreno y en exclusiva. ¡Muy pronto! ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!